continuamos ahora con nuestra exploración de maria db desde la consola y estamos en capítulo 11 ahora vamos a la página web de linux cabal punto org donde vamos a elegir la liga de wiki cabal o podemos ir directamente a wiki punto cabal punto mx sirve también allá vamos a elegir en la liga de cursos y en la liga de cursos vamos a la liga de cursos de maria db desde la consola y ahora vamos a ver más de transacciones anteriormente vimos cómo a crear tablas relacionadas en manera formal usando constraints vimos cómo a mostrar registros de múltiples tablas usando joins ahora vamos a ver transacciones que nos permiten a escribir a tablas sólo cuando todo sirve bien y si por alguna razón una parte de la transacción no sirve podemos quitar todo la transacción y esta es que vamos a ver ahora transacciones transacciones son maneras a escribir registros sobre más de una tabla o que tiene referencia a más de una tabla entonces todo debe ser correcto correcto otra vez no queremos escribir el registro si podemos escribir en una tabla pero el otro dice ah disculpa pero queremos escribir nada no queremos registros parciales queremos todo o nada y transacciones nos ayudan por eso vamos a abrir un terminal de trabajo oh menor que curioso yo no pienso que quieras no es mejor y vamos a redimensionarle y vamos a conexionarnos a MariaDB entonces MySQL menos U por un usuario que tiene restricciones y menos P para solicitar la contraseña y estamos entonces vamos a usar nuestra bueno porque tenemos restricciones tenemos solamente una base de datos que podemos usar show data bases entonces existe solamente prueba una, entonces vamos a usar use prueba uno y recuerdas que es sensible a mayúsculas y minúsculas ok, entonces para recordar que tuvimos anteriormente porque vamos a trabajar con las dos tablas vamos a ver como se creó la tabla de cursos entonces tienen ID, nombre y llave primario nada especial es cursos nada especial y vamos a usar también la tabla de usuarios la tabla de usuarios tiene un poco especial la tabla de usuarios se crea con un ID también un nombre también un curso que es un entero y tiene llave primario hasta hasta este punto todo es normal pero mira aquí tiene un llave que se llama curso entonces este campo aquí también es una llave y vamos a usar la llave aquí vamos a crear un constraint que se llama usuarios IBFK guión bajo uno que es una llave para referenciar de otra tabla exterior de aquí que se llama curso entonces en la tabla usuarios estamos creando un campo que es una llave que vas a referenciar un campo en otra tabla que se llama curso y en esta tabla vas a referenciar su campo ID entonces nuestro campo curso en la tabla usuarios es una referencia a el campo ID en la en la tabla ID en la tabla cursos entonces tenemos en una tabla una referencia a un campo en otra tabla y es un constraint constraint y vamos a ver cómo sirve esta entonces cuando estamos escribiendo en el registro y en usuarios actualmente estamos escribiendo una referencia en la tabla curso también pero no es mandatorio no dice no no entonces no es actualmente necesario poner en campo en curso o en valor en curso pero si ponemos en valor en curso debe ser un valor que es válido otra vez él va a gritar porque él va a checar y vamos a ver esto fue solamente para refrescar nuestra memoria de las dos tablas que existen y cómo se crean y usuarios está tiene referencias a cursos sobre un constraint y todos están usando InnoDB que recuerdas es una tabla el tipo de tabla que es transaccional entonces podemos hacer transacciones si usas My ISAM las transacciones parece que sirven pero actualmente no no sirven son necesarios usar tablas transaccionales si quieren usar transacciones y InnoDB es una tabla transaccional la primera cosa que vamos a ver es autocommit autocommit es la definición que dice cuando escribimos algo que va a cambiar un valor en una tabla o va a borrar un valor o algo cuando se aplica en real en realidad cuando va a aplicarle en instantáneo o después de decidir si queremos por cierto o no es el autocommit el default del sistema normal es autocommit igual uno que dice inmediatamente cuando decimos delete se borra inmediatamente cuando decimos insert se agrega inmediatamente cuando decimos update se cambió pero podemos poner autocommit igual cero que dice no cuando decimos insert update delete solamente avísame si actualmente podemos vamos a ver so aquí si escribimos set autocommit igual cero o en tu programación php o cualquier al tiempo de conexión puede poner que tu autocommit y a decidir cuál es por la sesión entonces vamos a poner aquí autocommit igual cero entonces estamos diciendo a maria db mysql que cuando agregamos algo queremos solamente el aviso pero no escríbele al disco hasta que dice escríbele y vamos a ver cómo sirve esto entonces esta es hasta el punto que salimos o cambiamos la sesión en alguna manera pero por ahora todo lo que escribimos es con autocommit igual cero si no cambiamos so para refrescarnos de los contenidos de usuarios que es el que tiene el constraint puede ver que tenemos su campo id el nombre de usuario y su referencia a la tabla curso por su id y uno es yo no sé html tal vez o algo y otro es php y otra los números son id de nombres de cursos en la tabla curso solamente para refrescarnos un poco so mira aquí insert into usuarios vamos a escribir insert into usuarios values entonces no vamos a especificar que valores debemos enviar tres uno por este campo uno por este campo uno por este campo entonces null por el auto increment adrián por un usuario y cuatro por un curso y él dice ok después decimos select from usuarios y mira adrián está allá pero está es en memoria no se escribó al momento porque nuestro auto commit está apagada está en memoria no está escrito en el disco no me creas mira quit y en teoría debe mantenerla ¿verdad? solamente vamos a salir él está escrito que bueno salimos reentramos reusamos el prueba uno y otra vez select asterisco from usuarios no adrián no se escribó porque nuestro auto commit dice que él no va a escribirle hasta el punto que decimos a él escríbele otra vez él no va a escribirle lo vi no le escribó donde es adrián concurso cuatro no está entonces como podemos escribirle yo lo quiero no porque salimos y reentramos el auto commit otra vez es uno el default debemos reestablecer nuestro auto commit pagado no lo queremos no más auto commit otra vez porque salimos y reentramos y otra vez vamos a insertar en la tabla de usuarios adrián con su curso cuatro y otra vez él dice ok y otra vez si decimos select él dice ok él está pero mira que pasó mira los id id 19 no va a rehusarle fue una falla no se usó pero no va a rehusarle que no es gran problema pero es interesante no va a rehusarle es una cosa interesante si escribimos a este punto commit él dice ok y parece que nada cambió es adrián pero si decimos quit más fácil escribirle si decimos quit si reentramos otra vez si rehusamos prueba rehusamos prueba uno otra vez y si seleccionamos todo de usuarios mira esta vez se ha escrito adrián porque tuvimos un commit sin el commit no va a escribirse entonces vamos a ver otra cosa interesante mira que cursos que tenemos en nuestra tabla de cursos tenemos cursos uno hasta seis inclusivo uno dos tres cuatro cinco seis son los ideas que usamos en usuarios para unir los tablas y son solamente uno dos tres cuatro y seis en el campo id vamos otra vez poner nuestro auto commit porque cuando salimos y reentramos él va a ponerse en modo default que es commit sí el momento que le escribe escríbele al disco vamos a decirle no no escríbele al disco hasta el punto que te dice escríbele y mira recuerdas que anteriormente te mostró mostré en la semana pasada que si quieres borrar un hijo o un padre que tiene hijos él no te permite porque dice constraint existe entonces recuerdas que cuando decimos delete from cursos o curso cuántos son discursos plural where y de cual uno él te dice no no podemos porque tenemos un constraint él está en uso a curso uno no te permite abordarle pero vamos a ver más que es interesante de constraint mira este comando insert into usuarios values null ok hector ok 22 curso 22 22 no existe y mira él te dice que el constraint falla él va a checar por validez por validez también no solamente va a prevenirte de borrar padres cuando tienen hijos no va a permitirte a crear hijos por padres que no existen entonces entonces él está ayudándote cuando tiene constraints formales él está ayudándote a asegurar que no tiene basura tus datos son válidos otra vez no va a escribirle él dice yo no tengo en curso 22 cuál es tu problema pendejo él no va a escribirle y para asegurar que él no está en memoria esperando para escribirse vamos a escribir rollback que dice cualquier cosa que tiene al momento listo a escribir bórale entonces ahora es como iniciamos de nuevo es nada que está listo a escribir rollback dice todo que fue en el Q para escribir con commit tírele todo no puede rollback parcial cuando estamos en autocomite cualquiera todo que escribimos que dice cambia agrega borda cualquier se va en Q en Q esperando por un commit y cuando tiene el commit él va aplicarle rollback dice todo que está en el Q tírele so so actualmente tuvimos con 22 él fue un como se llama el keep up entonces actualmente quisimos escribir dos con esta y él dice ok y cuando decimos select oh de usuarios podemos ver que Héctor está allá con 22 donde es 21 21 es el que falló y es porque lo usa el rollback para asegurar que no va a molestarnos más so y recuerdas que esta con autocommit es en en Q él está esperando para ver si vamos a escribirle o no él no está escrito en disco pero su idea está reservado entonces multi usuarios sistema otros usuarios que quieren agregar algunas cosas a esta tabla ellos no van a usar tu id 22 él no está disponible él está tu id y si decides a escribirle va a escribirle si decides ustedes a rollback él va a borrarle y no va a rehusarle por ninguna cosa él está en uso y cualquier cosa que decidimos no más 22 después él va a usarle o tirarle no va no está por rehuso so a este punto tenemos Héctor con dos oh pero no queremos Héctor en dos queremos Héctor en cuatro si agregamos Héctor en cuatro él va a decir ok pero tenemos Héctor en dos también y después si decimos commit él va a ponerle en dos y cuatro entonces debemos quitarle de dos si no lo queremos de dos con rollback y no más Héctor en dos y después podemos ponerle en cuatro y él está listo a poner Héctor en cuatro si tenemos un commit si no tenemos un commit él no va a escribir y para mostrarte si decidimos oh si lo queremos en dos fue error vamos a ponerle en dos y si decimos commit él actualmente va a escribir los dos mira él está en cuatro y dos y es porque el rollback si no lo quiero en uno o el otro el rollback es necesario otra vez él va a ponerle todo cuando dice commit si tiene diez inserts va a escribir los diez es parte de que se llama transacciones en transacción es todo que es necesario a crear un registro completo en teoría esta es una manera a manejar a tus transacciones pero esta manera cuando tiene el set autocomit es por toda la sesión tal vez quieres hacer una transacción solamente por una pequeña parte de tu código y todo más es normal tenemos queremos escribirle el momento que ponemos entrada entonces no queremos el autocommit cero y solamente por algunas cosas queremos transacción solo por él no por toda la sesión normalmente usamos autocommit cero por toda la transacción por toda la sesión pero vamos a ver otra manera entonces aquí tenemos una cosa que se llama transacciones y tenemos un comando start transaction y aquí tenemos su syntax y aquí tenemos muchas palabras para decirte que está pasando con él y cuando sirve cuando no sirve muchas cosas es un curso básico entonces vamos a ver puedes leer todo esto por más información pero voy a mostrarte lo básico entonces para iniciar vamos a reponernos en autocommit cual al momento que le escribe escríbele no más autocommit cero si escribes ahora agregar a a Héctor en curso tres Héctor está escrito en tres si decimos quit ahora y si regresamos y si rehusamos prueba uno y si reseleccionamos si Héctor es en tres autocommit es en efecto todos los comandos van a escribirse pero tenemos una cosa especial que queremos antes de escribirle pensar un poco podemos escribir start transaction y él está en mayúsculas solamente para recordarte que es un comando de mysql puedes escribirle en minúsculas si quieres la convención es comandos de mysql son en mayúsculas convención nada más él dice ok cuando iniciamos en transacción como vamos a terminar la transacción con commit o con rollback otra vez continuamos en la transacción o salimos quit que pierde todo estamos en start transaction que dice a este punto hasta el punto que escribimos quit rollback o commit no escribe el disco como normal pero solamente hasta el punto que escribimos commit rollback o quit y después regresa a normal insert into usuarios vamos a agregar a Roberto y vamos a ponerle en curso 5 dice ok y podemos seleccionar y podemos ver que Roberto está provisionalmente en curso 5 pero porque estamos en transacción modo transacción no está escrito en disco no está escrito en disco es provisional y para mostrarte vamos otra vez poner quit sin commit sin rollback solamente quit y vamos a reentrar y vamos a re-usar y vamos a re-seleccionar y podemos ver que Roberto no está fuimos en autocommit igual uno pero porque iniciamos en transacción él es la excepción y va a esperar por un rollback un commit o un quit quit es como rollback va a perder todo entonces otra vez vamos a iniciar una transacción y no es necesario ponernos en autocommit igual uno es el default ok so ahora cambiamos no es autocommit más es en estamos en y vamos otra vez ver si podemos agregar Roberto en curso 5 y otra vez dice ok y otra vez muestra Roberto en curso 5 pero sabemos que es provisional hasta escribimos commit commit y ahora si escribimos agrega a Roberto en curso 2 él está él está escrito en disco él no quiere sin commit porque el commit terminó transacción regresamos al estado del sistema que es autocommit sí sí entonces entonces cuando salimos debemos ver que Roberto es en 5 porque tuvimos un commit en la transacción que terminó la commit la transacción y después en curso 2 también porque estamos en autocommit igual 1 después después de quitar el commit entonces vamos a decir bye bye vamos a reentrar otra vez vamos a reusar y vamos a reseleccionar y debemos ver que Roberto es en 2 y 5 mira él está en 5 porque tuvimos un commit en una transacción que nos regresa al estado del sistema de autocommit igual 1 como normal y solamente escribimos insert y ya so transacción so preguntas de autocommit de commit rollback o the start transaction algunas preguntas son diferentes maneras el set es por autocommit es necesario usarse si solamente escribimos autocommit igual autocommit igual cero va a darte un error autocommit no es un comando es un parámetro que solamente sirve con set esta sirve la verdad pero transacción no usa set también pienso que puede solamente decir start vamos a reponer autocommit igual uno ok normal whoops set como normal entonces lo que escribimos instantáneo y vamos a poner start con dos punto com no a él no le gusta a él no le gusta ok start 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 transaction otra pregunta entonces una cosa muy buena es él va a checar cuando tiene un constraint si lo que vamos a escribir por el campo del constraint es válido en la tabla es muy bueno vas a prevenir accidentes porque sin un constraint puede escribir cualquier valor que quieres en curso y él no va a checar ok curso 22 es relevante si no tiene o no si tiene o no pero con un constraint él actualmente va a checar a ver él manda curso 22 no existe 22 eh pendejo cuál es tu problema si es parte del constraint no solamente va a prevenirte borrar un padre cuando tiene hijos él va a prevenirte escribir datos de referencia en un campo por algo que no existe es triste a mí que muchos de tus gran programas que dicen que tienen tablas relacionadas son informal no usan constraints solamente usan joins para mostrar los datos pero no usan constraints para escribir los datos entonces y son gran programas con CRM y cualquier que no usan constraints pero los registros son atrás de más de una tabla entonces puede borrar padres que tienen hijos pueden poner datos que no son válidos y puede usar y puede usar joins para mostrarle como un registro no problema no es necesario hacer un join para hacer un constraint para usar un join son los constraints solamente vas a prevenirte a destruir tus datos que es una buena cosa entonces es un curso poco corto ahora porque es todo que tengo pensaba que vamos a usar más tiempo cuando regresamos vamos a ver algunos de las funciones que existen los más populares no vamos a ver todos son miles de funciones que son disponibles a ti y en MaríaDB que pueden usar pero vamos a ver algunos interesantes cuando regresamos entonces